Hoy estaremos preparando una receta que casi no es una receta Suena contradictorio pero más adelante lo entenderás Solo necesitas 4 ingredientes y 5 minutos para lograr esta verdadera fusión de sabores otoñales Las natas de esta preparación se convierten en una explosión de sabores y olores Que le aportan a cada plato en el que se utilice toques culinarios intensos, ligeramente picantes, aromáticos y dulces Esta es definitivamente una receta que necesitas sí o sí para este otoño e incluso diría yo para todo el año Hola a todos, yo soy Dai de Dai Sweet, bienvenidos una vez más a mi canal Pues hoy le toca el turno al Pumpkin Pie Spice o especias de tarta de calabaza Esta receta es de origen estadounidense pero ha ganado popularidad en todo el mundo Originalmente se utilizaba para la tarta de calabaza y digo se usaba en pasado Porque después de muchos años se utiliza como condimento en muchísimas preparaciones Tanto dulces como saladas Es súper sencilla de hacer y una que definitivamente necesitas durante el otoño Para cualquiera de las preparaciones que se utilicen en esta época Así que no hablo más y dentro de unos segundos te contaré los muy pero muy poquitos ingredientes Que necesitarás para esta receta Estas son las 4 especias que vamos a necesitar para nuestro Pumpkin Spice Y cuando te decía que es una receta que casi no es una receta Me refería a que básicamente lo único que tenemos que hacer es añadir las cantidades adecuadas de cada uno Mezclar y ya lo tendremos listo Ay, ahora ya entendí Vamos a necesitar 3 cucharaditas de canela en polvo Que es la especia predominante en esta mezcla 2 cucharaditas de jengibre en polvo Y una cucharadita y media de clavo de olor y nuez moscado En el caso de estos dos últimos yo los compro ya molidos para facilitarme la vida Y es lo que te recomiendo Pero si tienes la nuez entera así como el clavo de olor entero Puedes pasarlo por un molinillo o procesadora de alimentos Encontrarás muchas recetas que le añaden un quinto condimento Y es el All Spice o pimienta de Jamaica Que es una pimienta que casi no es pimienta porque no pica Sino que su sabor equivale a una mezcla entre canela, clavo de olor y nuez moscada Aquí en España no es muy común Solo la he visto en el corte inglés, en el campo y en algunos arbolarios Así que si te cuesta mucho encontrarla o no la tienes como es mi caso Puedes sentirte libre de obviarla Porque no hará la gran diferencia en el sabor del resultado final de nuestro Pumpkin Spice Y dicho esto, igualmente, obviamente esta es una receta que como muchas podemos comprarla ya hecha El All Spice si que no lo he visto en ningún supermercado de España Solamente por Amazon Pero como toda receta también es muchísimo mejor la versión casera Además de esta manera podrás controlar la intensidad de cada una de las especias Si hay alguna que te guste más puedes potenciar ese sabor Y si hay alguna que no te guste tanto puedes disminuir la cantidad que utilizarás Lo que sí te recomiendo fuertemente es que por favor no dejes de preparar esta mezcla Que pasó de ser únicamente la que se utilizaba en el pay de calabaza del día de Acción de Gracias A convertirse en el sabor no oficial del otoño Que como ya te dije podrás utilizar en un sinfín de recetas así que no tendrás pérdida Podrás emplearla para hacer cinnamon rolls, pastel de calabaza, bizcochos, galletas, bebidas Incluso para recetas saladas Añadiéndole un pequeño toquecito le dará un sabor increíble Como la sopa de calabaza Por cierto, todas estas recetas las tendrás próximamente en mi canal Así que no te las pierdas Y después de esta extendida introducción Que por un lado me gusta hablar, me gustan las palabras y la comunicación Yo creo que es obvio Y por el otro, si no lo hago de esta manera Pues el video no llegaría ni a 30 segundos Porque es justo lo que te tardas en mezclar e integrar todas estas especias No puedo argumentar nada ante esa lógica Pues comenzamos añadiendo la canela Como te dije, 3 cucharaditas El jengibre La nuez moscada Y el clavo de olor Y así de fácil Ya lo tenemos listo Solo falta integrar muy bien Y ahora sí Oficialmente hemos terminado Así de sencillo No te mentía Cuando te lo dije al principio del video Y esta mezcla de pumpkin spice huele Huele increíble Definitivamente a otoño Y a otoño sabrán aún más todas las recetas en las que lo utilicemos Esta receta o esta no receta Como te dije al principio del video Es muy sencilla la verdad Pero igualmente quise incluirla dentro de esta serie Básicos del otoño Que no te pueden faltar Porque la estaremos utilizando en muchas de las próximas preparaciones Que te estaré compartiendo Además no te ciñas solo a esas preparaciones y recetas que te voy a recomendar Sino que sientete libre de experimentar e incluyela En muchas de las recetas que hagas en casa Que te aseguro te va a sorprender Y por último te comento que para almacenarla Necesitas de este tipo de frasquitos de vidrio de cierre hermético Si tú crees que vas a necesitar más cantidad que esta Sientete libre de duplicar o triplicar los ingredientes No obstante a mí me gusta preparar porciones no tan grandes Porque aunque bien conservada se puede mantener incluso hasta 3 años Con el tiempo las especias van perdiendo su potencia Y por tanto el aroma y sabor que le aportan a las comidas en las que lo utilicemos Aunque yo te diría que no llegará a durarte tanto Pues una vez que la pruebes por primera vez Y comienzas a incluirla en tus recetas y preparaciones Se te acabará así de fácil Y hasta aquí el cortito pero aromático e intenso video de hoy Como siempre te digo yo me quedo en Otoñal Compañía Y me despido por hoy Si te gustó este video cortito pero súper necesario e importante Para todas las recetas que estaremos preparando en este otoño No olvides regalarme un like que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti Y compártelo también con amigos y familiares Con ellos comparte también un frasquito de este Pumpkin Spice Que te aseguro te lo van a agradecer Y si aún no te has suscrito Seca después de saber que en este rinconcito de YouTube Oficialmente comenzó el otoño Iras corriendo a darle a ese botoncito para suscribirte Y activar también la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que hacemos un nuevo video Te dejo también por aquí mis otras redes sociales Instagram y TikTok Que te reitero Comparto muchísimo contenido por allá Así que no te lo pierdas Hasta la próxima